Te regalo mi corazón solo a ti, no, no Me perdí en algún extraño punto, entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil, con la que me haces feliz Te pedí, que si querías ser mi novia, tú me arrebataste un beso Fue un momento tan bonito, que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias, que te van a hacer sentir, lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia a todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie, que se te asemeje a ti Tienes 10 en tu perfil, te regalo mi corazón solo a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos un te quiero, de mis manos las caricias, que te van a hacer sentir, lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia a todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie, que se te asemeje a ti Tienes 10 en tu perfil, te regalo mi corazón solo a ti